El Proyecto Local El Proyecto Local No nos damos cuenta que caminamos por la misma vereda y nos calienta el mismo sol Es acompañarlos y ponernos contentos porque todos necesitamos crecer Todas las agrupaciones que conformamos este unidos y organizados Cada vez necesitamos que seamos más, estar más juntos, militar mucho Y esta Comuna 15 que nos dio la suerte de dejar al Pro en minoría Bueno, buenas noches a todos La verdad que les quiero agradecer que nos hayan invitado Y también porque sé del esfuerzo de Fede, de Lucas Y a través de ellos el resto de los compañeros Por inaugurar este local La verdad que antes de inaugurarlo no se quedaron quietos Y lo fui conociendo del trabajo territorial Por eso estoy seguro que esto va a ser un éxito Porque lo vi caminar las calles, recomponer esos vínculos con los vecinos Y la verdad no quitarle el cuerpo Más allá de discutir, de pensar De no quitarle el cuerpo cada vez que hubo que ponerlo En cualquier reclamo de los vecinos Así que estoy seguro que va a ser un éxito Y estoy feliz y orgulloso de pertenecer a este espacio Buenas noches a todos Esta comuna tiene muchas tradiciones Y el Unidos Organizados las refuerza y las hace converger Y eso para nosotros es un desafío enorme Estamos muy contentos de que los compañeros sigan apostando A abrir unidades básicas, a abrir locales partidarios Lo que decía Lito, la verdad que con los compañeros del Ede Venimos construyendo y del nuevo encuentro hace mucho tiempo ya Y venimos caminando las calles Y esto es un pasito más en esta construcción de la militanza barrial La verdad que Paternal tiene una energía, bueno, tremenda Una buena razón para celebrar Desde la juventud del Partido Solidario Abrazamos este encuentro La verdad que la apertura de los locales son fundamentales Son piedras fundamentales para la lucha y la militancia Simplemente y para no redundar lo que dijeron mis compañeros Saludar y celebrar con todos ustedes esta noche Que la verdad que merece un aplauso grande Muchas gracias Traigo el saludo de toda la militancia de Octubres Saludar y celebrar la apertura de una nueva casa de la militancia Una nueva casa de la militancia Que expresa la voluntad de profundizar este proyecto nacional y popular Muchas gracias compañeros Para nosotros es muy importante Que haya distintas generaciones de militantes Que haya distintas ideas, distintos principios Y que nosotros podamos confluir en nuestro partido En nuestro frente y en la nueva fuerza política En ese sentido nosotros estamos completamente convencidos Y orgullosos de ser quineristas Entrar en el barro, como dice nuestro referente principal Embarrarnos, discutir Queremos tomar el poder Queremos tomar decisiones claves en la historia Nosotros no queremos estar aparte de la historia Nosotros queremos entrar en quedar en la historia Quedar en la historia de la forma que nosotros estamos convencidos Que tenemos que quedar Y si nos equivocamos, nos equivocamos Pero nosotros queremos estar ahí Queremos sentir parte de la historia Y siempre desde el mismo lugar Este es un momento clave Que requiere más que nunca Precisamente unidad Organización Solidaridad Claridad política Y el sustento del proyecto nacional A partir de hoy La esquina de Seguí y Cuchacucha Es la casa del encuentro Y es el punto de encuentro De todo el campo popular de la Comuna 15 Felicitaciones compañeros Muchos éxitos Y no le va a quedar alternativa Que cumplir la ley Porque esta democracia Es una democracia Que el único que la tutela Es el pueblo argentino Y no una corporación Que se cree dueño Amo y señor Del conjunto de los intereses del país Si ellos son Una corporación Que tiene Voluntad política Y tiene un programa político alternativo Si ellos son Una corporación Que tiene intereses distintos A los nuestros Lo que deberían hacer Lo que deberían hacer Es convertirse en un partido político Conseguir un candidato Y nos vemos en las urnas Y según quien gana en las urnas Ese gobierna Hasta ahora Ganamos nosotros Y hasta el 2015 Tenemos mandato de nosotros Y por lo tanto Vamos a gobernar Con el mandato del pueblo argentino Hasta el último día Del gobierno popular En diciembre del 2015 Ay, 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 ay Qué gusto te va a ser Ay, 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 ay Qué gusto te va a ser Ay, 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 ay Qué gusto te va a ser Cuando en el 2015 Militemos a José Vengo a ganar este proyecto Proyecto nacional y popular Te juro que en los malos momentos Porque siempre vamos a ir Porque en esto no se...